En Santa María del Páramo, no era en una discoteca, era en un local heavy. Pista metálico, ¿no? Llevaba melena. Fui yo el que te entró a ti, ¿no? Sí, sí, un beso y... Te entré, te pregunté primero... Bueno, no me llegó a dar un beso y le dije, si no te cortas la melena, no me dejas. Como Hércules. Y te la cortaste, ¿no? Me corté el pelo, pegué un giro de punto ochenta grados por esta mujer. Mis amigos me separaron, no querían andar conmigo ya, pero me daba igual todo. Surrounded by your embrace Baby, I can see your halo You know you're my saving grace You're everything I need and more It's written all over your face Baby, I can see your halo Pray you won't fade away Han dado muchas veces escondidas porque sus padres no querían que anduviera con ella. También es verdad. Mis amigas cómplices. Y fue todo... Yo creo que nos... Nos lo curramos mucho. Sí. Y al final entró todo el mundo por el aro. Y lo que le más sale que a mí. A Jelín es el yerno, pero lo quiero como si fuera el segundo hijo. Yo llegué en la Javidad, ¿no? No. Y nada, estuve ahí esperando a que llegara ella y de repente veo un caballo negro. Aparecí y detrás venía una calesa Y me quedé acojenado porque no sabía... Es que yo no sabía de qué iba esto, ¿sabes? Fue una sorpresa. Venía guapísima. Estaba muy guapo. Y pues dije, pues esto es lo que habíamos pensado toda la vida. Y ya por fin había llegado el día. Y fue increíble. Increíble. Fue todo tan rápido además que no me enteré de nada. No me enteré tampoco de mucho. Fue todo tan rápido. 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 Fue todo tan rápido.